¿Qué es el relieve? El relieve terrestre es el conjunto de formaciones complejas de la superficie del planeta. Las tierras emergidas componen el 30% del área total, con una altura promedio de 840 metros. El punto más elevado del planeta es el monte Everest, con 8,848 metros. La mayor depresión es el mar Muerto, un mar interior cuya superficie está a 399 metros bajo el nivel del mar.